Hola, ¿qué tal amigos de El Capitalino? ¿Cómo están? El día de hoy nos encontramos en la conferencia de prensa en donde nos dieron unos detalles sobre la marcha que se lleva a cabo el próximo 25 de junio en el Pride. Artistas como Lin May, Aleida Núñez y Johnny Cass estuvieron presentes. Sin embargo, Johnny Cass, esto fue lo que nos comentó, porque él va a ser coronado como rey del Pride. Estoy muy emocionado, la verdad estoy muy emocionado y nervioso, nervioso porque es la primera, bueno nunca me había coronado antes en nada. La verdad estoy feliz, estoy feliz, nostálgico, claro que da mucha nostalgia, ¿por qué? Porque te voy a decir sincero, todo este movimiento ha sido no planeado, o sea, la respuesta de la gente, tanto de la comunidad como aliados y no comunidad. A lo mejor mi persona es quien pertenece a la comunidad, pero realmente es Grupo Firme quien está dando todo este movimiento, o sea, Grupo Firme es quien está ayudando a darle más visibilidad a la comunidad. Obviamente quien me ha respaldado y me ha apoyado, entonces pues yo no puedo aparte. Están buenísimas las olas, hombre, si es como, vamos a ir a una fiesta sin escuchar algo firme, ¿no? Y usted dice, es que estás en un género muy machista, o sea, o a lo mejor donde no éramos bien recibidos, la comunidad como nuestro regional, digo, es que a lo mejor lo que faltaba era eso, una figura que llegara. Llévala a un entorno personal. Imagina que la víctima es tu hermana, tu mamá o tu pareja, y ahí vamos a ver si es fácil decir no son maneras, ¿no? En esta edición no solo marcharán por los derechos de la comunidad LGBT, sino que también por las mujeres de la diversidad que han sido víctimas de violencia, por lo que el cantante nos dio su opinión sobre el tema. Seguro en el cual si una chica se siente violentada, acosada, ellos tienen la seguridad de que se pueden acercar a la gente de nuestra seguridad, a la gente de nuestro equipo. Con información para El Capitalino, Wendy García.